El Tribunal Electoral de Tarija ha completado el envío de material electoral a todas sus provincias. Informar a la población que ya el material electoral ha salido de las 22 rutas del Departamento de Tarija. El material electoral del Departamento de Tarija para el área rural ya fue entregado, así lo informa la Presidente del Tribunal Electoral. Garantizar a la ciudadanía que el 21 de febrero todos los recintos van a poder contar todas las mesas con su material electoral correspondiente. Además, anuncia las sanciones económicas para los infractores del auto de buen gobierno. Aquella persona que se ha encontrado con arma de fuego o algún instrumento, punzo cortante, la multa es de 3.515 bolivianos. Y aquella persona que esté circulando sin el permiso correspondiente del Tribunal Electoral Departamental es 414 bolivianos.